Nunca fuiste sentimental, ¿verdad? Esas cosas las queman. Los años, mis hijos. Recuerden este tema. Suave. Lo que yo pensaba lo mejor de ti. Creí que pelearíamos lado a lado para siempre. Tal vez no seas tan malo después de todo, hermano. Tal vez no. Gracias. Si estuvieras aquí, tal vez te van a salir. Aquí estoy. Poden ir. Gracias, señor. Es tan buen lamentis. Esto es nuevo para mí. ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué harás cuando esto termine? No lo sé. Tampoco yo lo sé. Pues tal vez... Podemos recibir esto. Juntos. Tal vez. Ya estuve en estas. He sentido lo que sientes. No me preguntes, ¿cómo es? Solo que... Porque no quiero hacerte daño. No quiero un trono. Solo quiero que estés bien, Lilla. Pero yo no soy tú. No. No. No.